¿Qué es la idea de la provincia de San Luis? Cada paraje de la provincia de San Luis va a tener un acceso con todos los servicios, con un ingreso acorde y obviamente la idea de crear también un perfil turístico, de hacer un recorrido de los parajes nos parece una idea fantástica. Así que imagínate, más que contento, muy alegre y esperando con mucha ansia que comiencen las obras. Aparte siempre pensando en el medio ambiente y también en los patrones de ecología como cuidado de la energía solar y todo eso. Sí, tal cual, el medio ambiente, el deporte, la salud, obviamente la forestación que también es parte del cuidado del medio ambiente. Imagínate la alegría de cada familia, de cada pueblo en el interior de la provincia con estos anuncios. ¿Qué le pareció así en resumen estas cuatro jornadas de anuncios que ha dado el gobierno? La verdad que nos ha sorprendido día a día, desde las escuelas secundarias, en todas las escuelas hasta en las más recónditas de la provincia, nosotros tenemos cuatro escuelas rurales que van a tener el gran beneficio de tener escuelas secundarias, con todo lo que eso significa, no desescolarizar al alumno y tener acceso directo sin inconveniente con el transporte. Bueno, ni hablar de salud con la gran obra del hospital provincial, el hospital nuestro en la localidad del Trapiche, con un montón de obras, un montón de anuncios, la verdad es fantástico. Gracias. 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 Gracias.